Música Esta es la Cangrica Uy vamos, 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 vamos Esta nave está de los 3 de la Música 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 Gracias a Dios no le pasó nada, hijo. Tranquilito, gracias a Dios que está bien. Sí, es lo más importante. Sí. Lo más importante es conocerlo que no le pasó nada, hijo. Sí, sí. Me da pena verlo así, me da lata, me da llorar. Vendimos cualquier mes buscando el auto ideal para el cangre. Menos mal que está bien. La bolsa lo salvó. Menos mal que está bien. Está contratando lesiones nomás ahora y vamos a ver si... Se viene, hijo. El C.A. con el susto de Irón y lo vio. El C.A. se bajó la mano y lo vio. Se lo dejó así. Gracias a Dios estoy río del hombre. Como que sentimos un bombazo con el control del auto. Y ahí me estrelló contra la barra. Sí, vamos conversando porque recién habíamos tenido la grabación con el... Con el Gustavo Sánchez. Veníamos hablando en la grabación. Claro, bueno. Y finalmente... Y ahí fue todo tan raro. En un segundo fue todo. En un segundo fue todo. En un segundo. No te pasó nada, nada. No te pasó nada. No te pasó nada. Te decían un abrazo. Estás adentro. Hubiera... Hubiera... Hubiera chocado yo solo. Hubiera quedado mal igual. Si nos teníamos que morir, nos teníamos que morir juntos. No te pasó nada. Sí... No te pasó nada.